Si, lo que pasa es que acá, que se yo, todos tiran la basura en el suelo y yo también la tengo. A nadie le importa si tiene la basura en el piso. Un papel más, un papel menos. Si me molesta el bolsillo. Acá yo lleno. Total, a nadie le importa. ¡Viva la mujer! 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 ¡Viva la mujer!